Buenas tardes, mi nombre es Antonio, soy vecino de la colonia San Juan Chapultepec. Le comentamos que efectivamente, primero pedir una disculpa a la ciudadanía por este tipo de bloqueo. Desgraciadamente es así como el gobierno estatal y el gobierno municipal nos puede dar una atención para esta problemática que se está viviendo. Nosotros fuimos sorprendidos por el gobierno estatal, no por el gobierno municipal, sino por el gobierno estatal, porque se encontraba el señor Vera Salinas haciendo una de las suyas aquí en el terreno del Triplay, metiéndonos 23 camiones en la madrugada de basura. Efectivamente pensaban que no nos íbamos a dar cuenta como colonos y no lo vamos a permitir, ya que estamos hartos. Esta problemática no es de la noche a la mañana, esta problemática lo sabe perfectamente el gobernador Alejandro Murat, que ya tiene esa problemática desde hace seis años, nada más que él no tuvo la delicadez de ponerle los ojos sobre este asunto. Ahora que ya le faltan 15 días de su gobierno, pretende utilizar todas las colonias como un tiradero de basura, y nosotros como colonos de la ciudad de San Juan Chapultepec no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, ya estamos unidos, efectivamente esa no va a ser, es una problemática demasiado grande la que nos estaba haciendo el gobernador, parte también del presidente municipal, pero sabemos antemano que la responsabilidad no solamente es de uno, sino es de ambas partes, municipio y gobierno del estado. Preguntarte en este sentido, Antonio, el bloqueo está impuesto sobre la vía Guadalupe Hinojosa, sobre la vía La Paz, entiendo que van a recrudecer la protesta y llegará a Periférico, ¿qué otras acciones tienen pensadas? No la escuché, disculpe. ¿Qué otras acciones tienen pensadas para seguir con esta protesta? Sí, mire, la verdad, pensamos estar acá en este bloqueo, ya que se comprometió en un momento de tensión el señor Vera Salinas en recoger los 23 autobuses, los 23 camiones que tiró de basura dentro de la fábrica del X-Triplay, y al final de cuentas se echó a correr y no nos dio la solución. Fuimos nuevamente, nos tomaron el pelo como colonos de San Juan Chapultepec por el gobierno del estado, y no lo vamos a permitir hasta que nos den una solución y vengan a recoger los 23 camiones de basura que nos tiraron en la fábrica del X-Triplay. Y sobre la postura del ayuntamiento, sobre la forma de proceder, ¿cuál es la situación? ¿Ustedes qué opinan? Mire, nosotros pedimos primero que vengan a recoger esos 23 camiones que vinieron, ya que no se aguanta la pestilencia. Aquí ya que está corriendo un poco de aire, efectivamente el sol acaba de aumentar el calor y ya no aguantamos el olor. No vamos a permitir que esos 23 camiones que se quedaron en la exfábrica del X-Triplay se queden ahí. Vamos a exigir, si al final de cuentas nos dan una solución, vamos a ver la manera de cómo cargar esa basura, írsela a tirar al hotel del gobernador. Porque es una burla de que mandó una persona a darnos una solución y al final de cuentas nos tomó el pelo o no tenía la suficiente capacidad para poder arreglar esta situación. Entendemos que no tiene la capacidad del gobierno del Estado porque, ¿qué pensaban? Que el basurero de Sachila desde hace seis años ya estaba hasta el tope y al final de cuentas ahora, ¿qué quiere arreglar? No puede arreglar nada después de 15 días que le quedan nada más de mandato. Ahorita, si no nos arreglan este asunto, nosotros como colonos de San Juan Chapultepec vamos a tomar las medidas de ir a buscar unos camiones, cargar la basura, írsela a tirar efectivamente a su hotel del señor gobernador. ¿Qué colonias y cuántas familias son las afectadas? Mire, somos toda la colonia de San Juan Chapultepec. Ya se nos va a unir la colonia Cocijoesa, parte de la colonia Arboleda, efectivamente porque también ellos ya no aguantan el olor y la desagradable lo que le fueron a tirar la basura allá enfrente de las riberas del río Atoyac. Efectivamente nosotros no somos ninguna organización, pero sí somos ya colonos y ya estamos hartos y cansados de lo que nos quería sorprender hoy el gobierno del Estado. Antonio, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Tu denuncia ya pasó al aire. Sí. Gracias, es la voz de Antonio. Gracias, muy amable, muy amable por atender la problemática de la ciudadanía. Gracias, muy amable. Con gusto, Antonio, estamos para servirte. Es la voz de Antonio, vecino de la colonia, bueno, de una de las colonias asentadas en la agencia municipal de San Juan Chapultepec. Y vaya que este perímetro es muy populoso. Cerca de estas instalaciones de lo que fuese la antigua fábrica del Triplight, de la empresa Novopan, está la colonia Las Palmas, la colonia Progreso, está la colonia Arboleda, la colonia Cocijoesa, la colonia Artículo 123, también está la colonia Rosario, la colonia Lomas de San Juan, la colonia La Cuevita, la colonia Santanita Parte Alta, la parte baja de esta demarcación también, la colonia del Valle. Y vaya que el malestar es profundo. Si no van a levantar los desechos depositados arbitrariamente en este perímetro, van a recrudecer sus protestas, llevarán la basura hasta el domicilio o hasta las instalaciones en donde se encuentren las autoridades. ¿Qué se puede decir en torno a este conflicto? Negligencia, apatía, arbitrariedad, desconocimiento, cualquiera que sea la causa, encuadra perfectamente en lo que dispone el artículo 61, fracción quinta de la Ley Orgánica Municipal. Son causas graves para la revocación de mandato que los ayuntamientos afecten la legalidad en el funcionamiento de las instancias municipales o durante el desempeño de las tareas de comunicación.